O pago de bebedere, decirlo nada me cuesta porque es tan linda tu fiesta, esta es mi forma de ver pero le daré a saber, junto con la paisanada va la copla improvisada, decirlo no queda mal nos vamos al paraisal donde allá, otra jireteada mi buen amigazo al CIDE, Chaparro fue de verdad junto con el Coloca, ese festival que tiene invitarlo me conviene en septiembre desde ya 17 de septiembre, decirlo no queda mal la pucha que es festival, que va a escalar los peldaños donde allá cumplen los años, se festeja el paraisal ese programa tan lindo Tierra Gaucha, que se llama yo pinto ese panorama con una alegría machaza el que se queda en la casa y puede ver su programa todos pues vamos a estar y en la ocasión yo lo invito y al instante lo repito al grandioso festival lo espero en el paraisal allá en Pagos de Pueblito